¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues yo muy nervioso. Hoy el vídeo será oscurito porque aquí de noche no tenemos mucha luz. Esto es, bueno, ya lo habéis visto alguna vez, Gordon Sin, que es, en fin, la productora, agencia, donde hacemos visto lo visto, donde hacemos etiquetas y todas estas cosas. Y ya está. Esto que veo aquí, ojo, mira, esto es el timeline del vídeo del Ultraman, que ya está todo montado. Hoy, sábado por la noche, todavía le estoy ahí metiendo algunos subtítulos para alguna parte que con mucho viento no se oía bien. Y algunas, bueno, en fin, y cosas que no voy a desvelar. Lo que sí que voy a enseñaros ahora una previa muy rápida, ni que sea así, pero antes que nada tengo que hacerles una pregunta. No sé cómo colgarlo. Tengo tres opciones, o al menos tres que me pasan por la cabeza. La primera es, es que, claro, el vídeo, yo creo que alguna cosilla aún voy a cortar, pero dura 24 minutacos. Son tres días, al final fueron como, creo que 28 horas de carrera, así que al final es menos de un minuto por hora, ¿no? Entonces hay una opción, que es colgarlo todo entero en el canal principal, youtube.com barra Valenti San Juan. Youtube.com barra Valenti San Juan. Los 24 minutos del tirón. Claro, esto da un poco de miedo porque dices, coño, 24 minutos, ¿quién se los va a tragar? El del Ironman duraba 13 minutos, pero claro, también eran 13 horas de carrera. Así que, bueno. Segunda opción, que es estrenarlo por días, más o menos, así alogroso, 8 minutos por día. Entonces día 1, 8 minutos. Día 2, 8 minutos. Día 3, 8 minutos. Y luego hay una tercera opción, que creo que es una mezcla de las dos, pero que puede estar bien. Que es, primero de todo, estrenar el vídeo entero en el canal principal, youtube.com barra Valenti San Juan. 24 minutacos. Y luego esa misma semana, o yo que sé, o la semana siguiente o los días siguientes, en el canal secundario youtube.com barra Valenti Están Loco, ir subiendo por días. Día 1, tal, 8 minutos. Día 2, tal, 8 minutos. Día 3, 8 minutos. Y esos vídeos, para quien no quiera tragarse 24 minutos seguidos, que pueda ver ese vídeo al menos, y luego si tiene más ganas, enlazarlo al vídeo entero. Bueno, no sé, es lo que se me ocurre. También se me ocurre que haciéndolo así, de esta tercera manera, también en el canal secundario, algunas cosas descartadas, las puedo ir metiendo ahí, o que sé, o hay momentos que... hacer un remix de los momentos más divertidos, o de los momentos más duros, o lo que sea. No sé, dejadlo aquí en los comentarios, si queréis vídeo enteraco, si queréis vídeo por días, o si queréis vídeo enteraco ya, que... Ah, sea como sea, lo estreno en lunes, eso sí, eh. Lunes, por la noche, o por la tarde, como tarde, ya se estrena. Youtube.com barra Valentí San Juan. Recordad de pasar por el canal principal, porque el vídeo entero, sea como sea, si queréis, a Youtube.com barra Valentí San Juan. Así que yo sigo editando, porque llevo 4 noches seguidas, llevaré como unas casi 40 horas editando ya, y entonces, pasa lo que pasa, que viene el sueño. ¡Ay, coño, seré primo! Se me he olvidado de hacer una mini previa de esto. Va, espera, espera. Muy rápido, iré saltando, eh. Venga. Bueno, atrás es lo que pasa. ¡Ya se sale! ¡Mala, puro coraje ante la... ¡Gracias! Segunda etapa, después de 275 kilómetros. ¿Qué haces un poco, porque pronto? Porque es que nos va a matar. ¡Que vuelta a brillar una vez más, súper sólida esta madre! Y ya no enseño más que si no ya habréis visto todo el vídeo, venga.